Interrogatorio Siempre preguntamos, siempre queremos saber más, por eso, esto es El Interrogatorio con José Luis Higuera, presidente del Club Atlético Morelia Y le agradecemos que nos tome la videollamada a José Luis Higuera, propietario de Atlético Morelia Finalista de la Liga de Expansión MX, revivió la marca Atlético Morelia ¿Cómo estás, José Luis? Te saludamos, Carlos Albert, Enrique Veas y Luis Castillo, buenas tardes ¿Qué tal, Luis? Enrique, Carlos, un gusto saludarlos, como siempre Me imagino que estás feliz, te ve la sonrisa de que en este proceso de un año tienes instalado Atlético Morelia en la final de la expansión MX Nada más que la sonrisa, la satisfacción por una afición que perdió un cariño muy fuerte por un equipo y que dentro de nuestras posibilidades y nuestra liga les pudimos regresar Dos aspectos de retomo de esto, una historia muy importante que es muy querida aquí, que son los canarios y dos, un logo, un escudo, pues eso también es muy lindo, ¿no? Ahora tenemos todos los 16, 18 socios que están entrando aquí conmigo estamos con la mira muy clara de poder regresar a primera división ¿Qué tal, José Luis? Te saludo con mucho gusto acá, Enrique Veas A mí me gustaría preguntarte, entendiendo un poco todo lo que viene ya para la expansión porque seguimos como muchos aficionados, todavía como confundidos de cara a lo que sigue siendo este experimento, proceso, en donde serán tres años sin ascenso Hoy que tú lo estás viviendo en carne propia, que vas a jugar esta final ya a un año de existencia de esta liga ¿A qué sabe una final que a lo mejor no te da la oportunidad de ascender? ¿Cómo decirle al aficionado? ¿Cómo encarar evidentemente un partido que es por un orgullo deportivo pero que al final del día no permite la famosa joya de la corona que es el ascenso? Bien, Enrique, tocas un punto muy importante porque cuando tienes una plaza 100% futbolera es evidente que el sueño o la tierra prometida de la primera división es muy importante pero más allá de eso está su equipo y sé que ser campeón, como ustedes le mencionan un campeón de orgullo, sí deja una sensación de satisfacción y de alegría muy fuerte Nosotros no nos podemos quejar y sería muy tonto decir que está mal cuando estuvimos de acuerdo, hay un proceso de votación yo creo que este proceso en el fútbol mexicano no es malo demostrar que a veces ciertas decisiones que no son perfectas porque yo no hubiera eliminado el ascenso pero sí creo que hay decisiones y depuraciones para que el modelo de negocio sea mejor Entonces, todos contentos, dejaría de lado el que esto no sirve para nada sino todo lo contrario, es un campeonato, es una alegría, es un logro y es una fiesta del fútbol en una plaza muy futbolera que aparte perdió a su equipo Entonces, pues sí, nos gustaría estar en una de ascenso pero no es así y lo sabíamos Entonces no nos sentimos engañados, nos sentimos sino muy orgullosos de estar en esta instancia Oye, ahorita... Perdón? Además viene el premio, ¿no? Porque el TEPA no puede acceder a ese premio En Morelia, sí Pues mira, obviamente siempre, y no voy a negar, soy empresario Inclusive mi visión es mucho más empresarial que de fanatismo del deporte Es evidente que siempre una sustentabilidad financiera te viene bien Nosotros como club, el mantener instalaciones de primera división con ingresos de expansión es un gran reto Pero hasta ahorita ahí vamos Entonces el premio, por supuesto, si no es motivante, sí es un logro importante Oye, José Luis, decías al inicio de la charla 16, 18 empresarios de Michoacán que han apostado para este proyecto ¿Cómo le hiciste si los anteriores administradores de la marca de ahí de Monarcas Morelia se quejaron de eso, de que no había apoyo? Mira, no sé qué pasó con la antigua marca De hecho, la antigua empresa que tenía aquí el equipo es muy respetada Es un empresario muy respetado y son gente que hace muy buenos negocios Y creo que hicieron una gran labor aquí en Morelia Pudiera ser que a lo mejor no había una integración Yo ahora estoy viviendo aquí en Morelia El tiempo que paso en México lo paso en Morelia Prácticamente el 80% de mi tiempo está en esto Pero sin hablar de los demás Se generó, no sé si también el tener algo y perderlo también hace consciente a los empresarios No lo sé, a mí no me tocó esa parte, no te lo puedo afirmar Pero por lo menos la conciencia de que lo perdieron Y hoy mucha gente quiere... Si en ese entonces querían subirse Hoy todavía que hay algunos más que quieren subirse Más, a la hora que vives logros deportivos que son muy bonitos Más empresarios quieren trascender Y por lo menos a mí me ha tocado mostrarles la faceta del deporte más claras Que es la del negocio Que esto no es para esperar retornos de inversión rápida Y eso es un proceso interesante en un diálogo realmente de negocios En un diálogo serio, profesional De cuáles son las tapas de inversión Si es que tenemos retribución económica, en qué se reinvierte Y para qué es un club de fútbol Evidentemente para hacerse rico no lo es Si no es un poco, es un agente de cambio Y es un tema de satisfacción Que tú tienes de responsabilidad con En este caso con la ciudad que te dio de comer O con la ciudad de la cual eres sonido Buenas tardes Oye José Luis, justamente Perdón Carlos, nada más rápido aquí Perdón, discúlpame Carlos Es que para vincular el tema Se me venga Carlos Que luego creo que no le caigo bien Venga Enrique No, no, ahorita es que mira Es que para vincularlo Carlos, no sé si le vas a preguntar justamente Del dueño anterior que ya salió el tema Pues se agarraron Venga Carlos, déjame pongo la careta de Vox Déjame pongo la careta de Vox Para que no me duele a Carlos Ándale, vente Buenas tardes Buenas tardes Efectivamente, no soy fan de usted señor Higuera Efectivamente Eso viene, viene, viene Viene con todo Carlos Pero eso no tiene que ver con la pregunta que le voy a hacer Como están hablando mucho de dinero De lo que recupera un equipo que hace el papel No, no, me han preguntado Me han preguntado de eso, eh Carlos Qué bueno que tú quieras preguntar de otra cosa Yo quisiera saber ¿Qué parte de ese pastel va a los jugadores? Mucha, Carlos Te diría que hoy parte de hacer un modelo exitoso Es que no hay forma de engañar a un jugador Hoy con tanta información que hay Creo que el reto es hacer consciente al jugador, Carlos De hecho, inclusive tú fuiste un gran jugador Los jugadores de hoy están muy lejanos al jugador que eras tú, ¿no? Hoy es otra mentalidad, es otra forma, otra comunicación Otra demanda física Es una cosa diferente Hoy hay un diálogo, por lo menos de mi parte, con el jugador 24 por 7 Porque al final son gente pertenecientes de este proyecto Oye, que es temporal Porque se pueden ir Viste que tuvimos a Gustavo Ramírez Fue campeón de goleo y se fue una mejor liga Nos dio gusto, lo dejamos ir y celebramos por él Pero hoy el jugador Si yo pongo el pastel de ingresos El jugador Directamente se lleva entre el 50 y el 55 Y los gastos adheridos a él Otro 10 a 20% Con lo cual Destinas entre el 85 y el 90 Precisamente al jugador Y a su entorno A mí me parece que eso es muy importante Porque se habla mucho de lo que se lleva en los equipos como tales El equipo que queda en tal lugar Se lleva a tal premio Pero A mí siempre me ha interesado saber Qué parte de ese pastel se lo llevan los jugadores Y qué bueno que me lo aclaran Gracias Y cada institución es diferente, Carlos Es evidente que Cada quien tiene su modelo de negocio Yo dentro de todo esto que me ha dejado el fútbol Estar en un equipo tan grande como Chivas Y haber sufrido carencias Y estar desenfocados Lo mejor es la comunicación La apertura Y sobre todo el balance equitativo En la repartición económica Porque el jugador Te puedo decir que una vez que entra a la cancha El 100% es corazón Pero está solamente 90 minutos Fuera de la cancha Está más de 90 minutos Está prácticamente una semana trabajando Y se vuelve un trabajador Entonces su mente también está en el dinero Su mente también está en un interés por su familia Y al final Eso es un balance Que lo tengas a él de alguna forma tranquilo Siempre comunicado Y eso no quiere decir que siempre tenga la razón Pero que esté tranquilo Balanceado para que su rendimiento Que es 90 minutos nada más por semana O 180 si son dos partidos Por lo menos esté totalmente despreocupado De que su ingreso es justo Que creo que eso es el punto No sé si es mucho o alto Pero es justo para la institución En la que él está No es lo mismo con todo respeto Jugar en Puebla Que jugar en Tigres Son dos modelos diferentes Dos instituciones diferentes Y entonces cada institución Me parece debe de Incorporar a los capitanes O al plantel De hacerlos Conscientes Porque también no es lo mismo Jugar en Puebla Que jugar en Tigres Para su responsabilidad Y aporte en el campo Y sobre todo El escrutino El cual también ellos son Son prácticamente A los que juzgan Oye José Luis Aprovechando que sacaste El tema de la primera edición Y evidentemente de Chivas Ahora con la eliminación Del Guadalajara ¿Cómo ves el proyecto De Chivas a la distancia? Sé que estuviste ahí Sé que a lo mejor Hay ciertos conflictos Pero después de la eliminación Con la inversión Que le ha tenido el Guadalajara Hoy tú ¿Cómo ves el proyecto Del rebaño a la distancia? Como gente de fútbol Ahora que hablabas De los modelos distintos Entre Puebla Entre el equipo de Tigres Chivas es una de las grandes marcas Del país Pues sigue fracasando Sigue sin poder avanzar A cumplir los objetivos ¿Cómo viste el proyecto Del Guadalajara Este semestre Deportivamente hablando? Claro Enrique Y te contesto antes No hay conflictos Con Amaury Se menciona mucho Pero nos consideramos amigos No estamos muy activos En varias cosas Pero lo vi el sábado En Pachuca Y no hubo ningún problema Al contrario Nos criticamos muy a gusto Yo creo que ahí Están en buenas manos Para mí Amaury Primero que nada Lo cual creo que es muy importante Es un muchacho Un joven Empresario Muy ecuánime Creo que es parte De un proceso Que él está encontrando Su modelo O lo está definiendo Porque es evidente Que Jorge Vergara No es Amaury Vergara Y Amaury Vergara No es Jorge Vergara Con lo cual Él tiene que encontrar Su modelo Y saber de quien Se asesora O de quien se acerca Las opiniones Tanto especialistas Dentro y fuera de la cancha Yo llego a una etapa Donde Jorge Vergara Había tenido mucho tiempo Y él me decía Que se había asesorado Mal Que no había tenido La gente correcta Y bueno Cuando me dio Un cúmulo de experiencia Creo que logramos Muchas cosas De forma directa Y con un estilo Que él quería O demandaba de mí En la función Que me pedía Hoy creo que Amaury Está en eso Eligió a Ricardo Peláez Sabiendo cómo es él Y seguro tendrá asesores Maneja un consejo El cual creo que Están buscando Encontrar su modelo Pero yo siento No siento que vayan mal Al final Obviamente estar en Guadalajara Y tener un fracaso Por lo que tú mencionas Es muy fuerte Pero hay cosas Muy rescatables Mucho muy rescatables Creo que Amaury Lo único que tiene que hacer Es tenerle confianza De que Estar muy seguro Quien lo está asesorando Estar muy seguro De cómo se maneja el dinero Y qué repercusiones Tienen el dinero En el fútbol Se esfuma muy rápido No es una empresa En ese aspecto Con lo cual Te tienes que volver No quiero decir duro Pero muy estricto En lo que entregas Y en lo que regresas Y en los tiempos Que lo debes de esperar Yo eso lo logré Con Jorge muy fuerte Porque era una Accountability Muy fuerte Dentro De la cancha En términos de resultados Que no era el directo Pero sí el responsable Y fuera de la cancha Que sí era El directo Y el responsable Entonces Él creo que se está Arropando de gente Y ojalá no tenga Una visión Del responsable De cancha Diferente del que está Fuera de la cancha Porque eso es lo que Siempre le pasó a Jorge Hasta que logramos Amalgamar Y luego se nos desbarató Esa unión De cancha Extracancha Por llamarlo así ¿No? Y ahí Es donde creo que se hace Cualquier Proyecto virtuoso Yo veo muy sólido a Mauri Creo que hay dudas O hay De fuera Lo que parecería Es que hay Pudía ser filosofías Que no sé si están Compenetradas al 100% El directo Es lo único que se ve de fuera Dos rápidas de mi parte José Luis Con este tema ¿Te duele Chivas? ¿La actualidad de Chivas? ¿Está mal asesorado a Mauri En estos momentos? ¿En lo deportivo? No, no, no Yo ahí puede Ahí está Ahí está Perdón, eh Los perdí ahí un poquito Sí Él es el único que puede Definir eso Es un empresario No, porque sea joven No está listo para eso Él sabrá el modelo que quiere Es diferente de como yo veo el fútbol Eso sí Ya aportando yo En mi posición De tener que hilar cancha Con resultados Yo no soy amigo De ese modelo espectacular Soy amigo de un modelo Más sustentable Y con Si tú fallas Tienes mayores maniobras De ajuste Que cuando avientas Una carne tan gruesa Al asador Ese es mi punto de vista Y de lo fuera No sé si esté bien O mal asesorado No conozco las finanzas No sé cómo estén Seguro van muy bien Él es Es un cuate que entiende muy bien Pero no te puedo dar Mayor profundidad Más lo que yo te digo que veo Tomaron un modelo Un poquito más espectacular Aplausómetro O No sé Diferente Al que tal vez Yo Le doy visión A los modelos ¿No? Ha sido diferente Si tú te fijas Nosotros construimos El modelo Con Incorporaciones Uno Dos Y a lo mejor A más largo plazo Y parecería que el modelo De hoy Es meter mucha carne Al asador Y dejarlo desarrollar En un tiempo Para mí Eso es un poquito Más limitante En una cadena De decisiones Para mí Pero no quiere decir Que esté bien Ni yo Ni el otro modelo Una rápido Cuando estuvo usted Ahí al frente De la administración De Chivas ¿Recibieron Ofertas de compra De uno O de varios Empresarios? ¿De uno De varios qué? ¿Drupos de De compra? ¿Alguien No, no, no Eso No Eso Eso de veras Carlos Es una Es lamentable Que se ponga Mucho humo Todo el mundo Quiere Pone a la venta Chivas Y nadie Creo yo Que tiene El dinero Primero Disponible O que quiera Arriesgarlo En lo que vale Chivas Hay dos cosas Lo que vale Y lo que están dispuestos A pagar Mi querido Carlos Y esa decisión Solamente la tiene el dueño Tu servidor José Luis Higuera Jamás Hubo alguien Que le llegó Con una postura Jorge De compra Nosotros lo que hicimos Contratar una empresa financiera Que es parte De una evaluación Que tienes que hacer Como responsable De una unidad de negocio Para saber Cuánto vale uno Cómo lo puedes Colocar O invitar A inversión Nada más Ahí se quedó El proyecto En iniciativas Para poder Tener Guadalajara Creo que podría Incorporar mucho dinero Para poder fortalecer El proyecto Y hacer líquido Y hacer líquida También la empresa Pero bueno Al final no se dio Pero fue de iniciativa Nuestra Jamás llegó Un empresario Ninguno de los que han mencionado A hacer una oferta formal Por el equipo Jamás Gracias Oye José Luis Agradeciendo todo este tiempo Y ojalá que sean Más Más éxitos En la Plaza de Morelia Nos encanta Como bien lo decía Estuvimos ahí En el proyecto anterior Ahora que estamos transmitiendo La expansión Nos gusta la marca La plaza Y ojalá vengan más éxitos La última Se quiere la gente Del fútbol mexicano La gente de la primera división O por qué vino Esta situación Tan despectiva De Ricardo Salinas Pliego En redes sociales O sea Cómo lo abordaste Cómo lo sentiste Pudiste hablar con él Porque trató a la plaza De segunda Trató el ejercicio De segunda Incluso hubo un tuit Muy fuerte Diciendo Que iba a preguntar Por ti con Amaury Quedó en el show De las redes sociales Es personal Cómo lo percibiste Qué sentiste Del tema No, no, no No, no Nosotros tenemos Una buena relación Es parte de las redes sociales Al final Tú lo podrías ahí Seguir en el tuit Obviamente las redes sociales Son muy particulares Pero no Al final fueron dos Tres situaciones Ahí que a lo mejor Se dieron al fervor Del Twitter Y lo dejo así como tal Como una red social Yo tengo el gusto De conocer a Ricardo Y solamente tengo Admiración por él Es un empresario No solamente el fútbol Es un empresario O de los cinco empresarios Más exitosos Que hay en México Conozco a su hijo Benjamín No creo que lo haya Tomado personal Fue tema de discusión Hay un poquito de fútbol Simplemente Yo tratando de generar Un tema de Pues como de una rivalidad Entre Mazatlán y Morelia Porque ahí fue Cuando justamente dijo Pues quieres hacer pesos Gracias a mí ¿No? O sea Mira quiere buscar sus pesos Por eso dice Si así se llevan Ahora sí que como la frase Se llevan bien pesado O si realmente Pues fue la discusión ¿No? Son redes sociales La verdad yo lo dejo ahí Este yo me La verdad le tengo Pura admiración Lo conozco Obviamente Estuve operando Casi cinco años Al equipo Chivas Y él tiene dos equipos Este siempre Hemos estado interactuando Varias cosas Si tú recuerdas Los derechos de Chivas Se le entregan A TV Azteca Cuando yo estoy ahí Hicimos toda una mezcla El final Entre Benjamín Estuvo el enterado de eso Al final Lo dejo en redes sociales Hasta ahí Y punto No debería de pasar a más Así lo tomo Ni ofensivo Ni nada Para mí es un empresario Que respeto mucho Y bueno Aparte ha estado muy Muy activo Él en redes sociales Últimamente en varios temas Este Ahí nos enganchamos tantito Y ya lo dejo en eso Nada más Qué bueno No te enojes con nosotros Son redes sociales También José Luis No Jamás Jamás Me he enojado con ustedes Yo al final una vez Creo que te lo dije a ti Lo que más es que Afuera O al aire Se meten con la persona Y no con el ejecutivo Porque en su momento Fue con Gerardo Luego contigo no Fue contigo no Aguantamos La piel se hace gruesa De hecho A Carlos Albert También respeto Su punto de vista Pero a veces También a ustedes Les gana El sancionar a la persona Cuando creo que está No está en hablar De la persona Me parece que Hablar del personaje O de las responsabilidades Pero bueno Ya mira El fútbol da para muchos Es como la política Hay intereses Y no amistades Y al final Tus amigos Sabes quiénes son Son los que realmente Te quieren Con los que estás Y al final Hay que llevarse bien Con todos Y cuando toca la mala Es negocio Y punto No pasa nada Te agradecemos mucho José Luis Este espacio Y estos minutos Y éxito en la final Que se disfrute Que se disfrute Y que se viva bien En la final Que les vaya muy bien Saludos a todos Hasta luego Hasta luego Pausa Regresamos ¡Gracias!